Desconozco el por qué ya no se presentó la empresa. Bueno, pues es obvio que hay que entender que cada miércoles ciudadano pues ponemos todos los stands, todas las secretarías y bueno, el tema de Secapama y estaba ahí la empresa. ¿Por qué no vinieron? Desconozco por qué. Me preguntan que si ya no van a volver a venir. Bueno, pues obviamente en el título dice que no, que no es obligación estar ahí, me queda muy claro. Pero más que en el título, es por atender al ciudadano, Mario. Me queda claro que el día 21 de octubre ellos, pues bueno, se termina su contrato, pero les hago un llamado que de aquí a el 21, pues que transitemos en paz y por el bienestar de los ciudadanos. Entonces hago un llamado yo a la empresa que sigamos trabajando en equipo, que vamos a transitar pues sin pleitos por el bien del ciudadano. O sea, ellos vienen a ver temas de su recibo, o sea, me explicó. Entonces, bueno, pues si Veolia los puede ayudar, pues adelante, ¿no? Y si ya no quieren venir, pues no hay problema. Aquí tienen a Luis Salazar, regidor, presidente de la Comisión de Agua y vemos la manera de cómo sacamos adelante el tema de los recibos. A ver si se van o no se van, digo, yo voy a estar aquí para atenderlos y está Secapama y no puedes tú dejar al ciudadano tirado.